¡Suscríbete! 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 Chocos por nuestro amor, en los zapatos, en el trago en los pies, en la presión. Solo somos, y no sirve la rosa. Vida, rompiste, con el solo, con el sabio. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una suerte abrigada en materia Como tú no ves, mi sombra del cuerpo me va a sentir todo Caeré sobre el canto y se llaman El patasón, pobre de Dios Lo que se llaman por el culo del mundo Ahora soy el sol Y 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 soy el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!